Bienvenidos a nuestra clase sincrónica del módulo 8 de proyectos educativos de los cursos de especialización en la universitaria. Me gustaría poder hacer esto como un conversatorio, ya que realmente la clase magistral es muy cansadora. Yo estoy con un problema de garganta y mucha tos, así que les voy a pedir colaboración para que pregunten mucho y hagamos de esto, algo así bastante participativo. De hecho, hablar de proyectos en casi la mayoría de los casos es hablar de un tema que la mayoría de la gente ya conoce. Quién más, quién menos trabajó alguna vez con proyectos, ya sea en el ámbito del colegio, de alguna institución educativa o de alguna empresa, alguna cooperativa. Quién más, quién menos tiene ya la experiencia. Entonces, lo que yo voy a ir proyectando es simplemente un pretexto para poder conversar. Me gustaría estar hablando solita, así que voy a esperar la participación de todos. Y les voy a pedir, sobre todo a vos, María, si es que por ahí tenés un WhatsApp de compañeros. ¿Vamos a tener un WhatsApp de compañeros donde puedas enviar el link? No, profe. Bueno, voy a mandar por el correo de la... Bueno, vamos a ir mirando entonces... la presentación que les preparé y vamos conversando un poquitito sobre el correo. Bueno, solamente para... decir que existen diferentes tipos de proyectos, ¿verdad? Así que tenemos proyectos de toda la haya. Y me gustaría que algunos de ustedes me hablen de algunos proyectos que ustedes conocen. Algunos tipos de proyectos que ustedes conocen. Así de forma democrática, bastante difícil de nombrarles. O puede ser democrático también. ¿Gladis? ¿Algún tipo de proyecto que conozcas? Para hablarles, profe, de un proyecto en concreto, me decís que... Sí, como un ejemplo. ...de una actividad de colegio que hice justamente atendiendo del 2020, que surge un proyecto, puede hacer un diagnóstico y evaluación de todo, una necesidad muy específica, ¿verdad? Entonces, en base a eso, elabore este año un proyecto. Un proyecto. Un proyecto sería entonces educativo, ¿verdad? Institucional. Institucional educativo. Excelente. ¿Algún otro ejemplo que sea diferente a proyecto educativo que puedan compartirnos? Bueno, conozco... Justo antes hablamos de las áreas, por ejemplo, diferentes. Yo en un contexto educativo tengo, y luego también tengo en el sistema de trabajo que hicimos en la institución en donde trabajo, ¿verdad? Tu ejemplo es el proyecto educativo, Gladys. Por eso le preguntaba a tus compañeros otro tipo de proyecto, además. ¿Alguien más que pueda aportar otro tipo de proyecto que no sea educativo? Tendría que contestar. ¿María Gómez? ¿Algún otro tipo de proyecto? Estoy tratando de entrar en mi compu, profe. Bueno, pero ¿podrías comentarnos mientras algún tipo de proyecto institucional, de empresa, de aprendizaje, proyecto personal? Algo que te venga a la mente. ¿Y proyectos? Yo llegué a hacer un curso de gestión de proyectos justamente porque estaba trabajando con una asesora hace cuestión de cuatro años, más o menos. Y trabajamos en proyectos de leyes con ella. Ah, proyectos de leyes, excelente. Sí, era más bien para presentar de repente un proyecto de ley para que se apruebe en el Senado, o de repente que salga, era más bien así tipos institucionales, ¿verdad? Como para asesorar un poquito lo que sería la parte de la Cámara de Diputados, de Senadores. Entonces, trabajábamos nosotros en proyectos y eso, digamos, la que era mi jefa, al menos le vendía, digamos, los proyectos a él. Le ayudaba en la parte de lo que sería la parte del código, la parte de tipificación, y ella, digamos, armaba lo que sería los granigramos y todo lo que sería referente a la defensa de ese proyecto. ¿Vos sos abogada, María? Sí, yo soy abogada. Ah, ya, con razón tu área de proyectos. Rubén Cardoso. Mediadora. Ah, ya. Rubén Cardoso, ¿tenés algún ejemplo de proyecto que sea un poco distinto a lo que estuvimos comentando recién? Buenas tardes, primero que nada. Realmente acabo de ingresar, así que pude escuchar la última parte de, creo que María, lo que te estaba comentando. Sí, estamos viendo que hay diferentes tipos de proyectos. Entonces, nos hablaron, una compañera habló de un proyecto educativo y otra compañera habló de un proyecto legislativo. Te estoy preguntando si es que tenés algún otro, en alguna otra área, experiencia de haber trabajado o escuchado o leído, por lo menos, de proyectos. Y la verdad que hasta el momento no tuve la oportunidad de participar en ningún proyecto, proyecto en general. Pero en el área en el que sí me manejaría un poco mejor sería en la parte de los proyectos educativos, porque llegué a participar en como auxiliar de docencia, entonces un poco de manejo en ese tema tengo. Pero experiencia como tal, hasta el momento no. Ya, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es un proyecto? Un proyecto como tal es un conjunto ordenado de elementos, ¿sí? Y que normalmente ordenamos estos elementos para poder optimizar las capacidades de los mismos porque queremos llegar a un objetivo. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos de proyectos. Ustedes dieron muy, muy buenos ejemplos. Y yo acá también quiero compartir con ustedes algunos modelos, ¿sí? De proyectos. Por ejemplo, este es un modelo de un proyecto, digamos, base, un proyecto de intervención que podría ser un proyecto comunitario, un proyecto de trabajo con vecinos, por ejemplo. Entonces, acá tenemos, sería el esqueleto de la presentación de ese proyecto. Una portada donde está la identificación y en la introducción poner un poco los antecedentes. Y aquí hablamos, cuando hablamos de los antecedentes, hablamos un poquitito, contextualizamos el proyecto, ¿verdad? Ponemos qué ocurrió antes de nuestra intervención, de nuestra llegada, de nuestra planificación. Y eso es muy importante porque muchas veces nosotros, cuando llegamos a querer hacer una intervención, sin quererlo, algunas veces subestimamos las actividades que ya se hicieron antes. Entonces un buen proyectista siempre va a contextualizar su trabajo, siempre va a investigar qué ya se hizo, quién estuvo trabajando, cuánto tiempo, en qué área se trabajó. Y va a recopilar esa información. ¿Para qué? Para darle un contexto, para darle un escenario al proyecto que va a presentar. Entonces a eso nosotros le denominamos antecedentes. Entonces estos antecedentes pueden ser datos de trabajos previos, pueden ser datos de situaciones problemáticas. Pueden ser, la propia historia de la comunidad va en antecedentes. Todo lo que ocurrió o lo que se estuvo conformando para, digamos, establecer la necesidad de la intervención. Esto es antecedentes. Después tenemos también otro elemento que casi siempre se encuentra en todos los proyectos, es la justificación. Y la justificación un poco es el por qué vamos a hacer ese proyecto. Entonces en la justificación podemos ver, podemos hablar de una población afectada, podemos hablar de estadísticas, podemos hablar de una situación que necesita ser revertida u optimizada. Entonces en este caso lo justificamos. En los casos de los proyectos de investigación o del proyecto de intervención, también el área de planteamiento del problema es muy importante porque se identifica qué tipo de problema se va a abordar. Si va a ser un problema de salud, un problema educativo, un problema económico, un problema social. Entonces es importante contextualizar también. Les voy a pedir que se piden su audio si no van a hablar porque se escuchan. Bueno, entonces. Luego tenemos el área de objetivos, que es un área muy importante en el que generalmente no nos solemos dar toda la importancia que revisten. ¿Por qué es tan importante el área de los objetivos? Porque es con estos elementos como nosotros vamos a explicar qué es lo que queremos hacer y lo vamos a vincular directamente con las actividades para poder decir cómo lo vamos a hacer. Y después vamos a ver la diferenciación entre, perdón, entre objetivo general y objetivo específico. También cuando hablamos de un proyecto que es una estrategia de intervención, tenemos que explicar la estrategia. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a trabajar en talleres, en reuniones de capacitación, si vamos a tener reuniones de vecinos. ¿Cómo va a ser el trabajo? ¿Qué va a ser a través de visitas casa por casa? ¿Qué tipo de actividades se van a realizar? Y obviamente siempre se sugiere, sobre todo en el área de educación, que se tenga una bibliografía consultada. Es muy importante que el proyecto sea lo más conciso posible. Por ejemplo, nos podemos hacer cinco hojas antecedentes. Por decir, está bien instruirnos en la historia de la comunidad, está bien conocer su historia, conocer todas las cuestiones que ocurrieron, pero hay que tratar de ser bien concisos. Entonces, a la hora de explicar, también es importante ser súper concisos. Yo les pido disculpas, tengo dificultad un poco para hablar porque estoy con mucha tos. Así que les voy a, les estaba diciendo a los compañeros que les voy a agradecer infinitamente sus preguntas y aportes. Para que no tengan que hablar tan de corriente. Este es otro tipo de proyectos, ¿sí? Este es un proyecto, digamos, más empresarial que, si nos fijamos, tiene más o menos una lógica similar, ¿verdad? Tenemos los objetivos, en este caso los objetivos se traducen en metas y estas metas tienen unos indicadores. Los indicadores se convierten en la forma como vamos a medir las metas. Y las metas es la manera de poder cerciorarnos de que en qué medida alcanzamos los objetivos que nos propusimos. Porque es muy lindo decir, por ejemplo, un objetivo es decir, acabar o eliminar el dengue, por ejemplo, puede ser eso. ¿Por qué no puede ser un objetivo eliminar el dengue? Puedo escribir, pero ¿por qué no puede ser un objetivo eliminar el dengue? Diego Carmona, vos estás tan concentrado ahí. Decime un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque no es factible, digamos. O sea, no es algo que podamos medir ni que se pueda lograr a corto plazo con un proyecto. Exactamente, porque el dengue es una, muchísimas gracias, el dengue es una enfermedad endémica. Entonces siempre va a estar ahí. Lo que nosotros podemos hacer, por eso que es importante a la hora de redactar los objetivos, vamos a ver, tenemos que ser muy precisos. Y sobre todo tenemos que proponernos metas que podemos alcanzar. Hay veces que este es un error, digamos, que le condena al proyectista porque se ponen metas muy altas o se ponen objetivos que son inalcanzables. Entonces ahí uno un poco le evalúa también al proyectista de que si es una persona que maneja el área de conocimiento y otra área que se deja ver en esto, si es que sabe manejarlo o no, es la planificación. La planificación, obviamente, de las actividades y los indicadores para poder ir mediendo. Luego tenemos en este esquema que es bastante, digamos, conocido, ¿verdad? Los medios de verificación. Los medios de verificación, Cecilia Rivero, ¿a qué te suenan los medios de verificación? ¿Qué se te ocurre que puede referirse? ¿A qué se puede referir los medios de verificación? Los medios de, profe, si me puedes repetir. Medios de verificación de los indicadores. Serían las, como los ítems que nosotros tenemos que tener en cuenta como para llevar a cabo un proyecto. Sí, bien. Por ejemplo. Puede ser, por ejemplo, una planilla. Eso. Sí. Exacto. La herramienta que yo voy a utilizar para, para cerciorarme de que esa meta alcanzó, alcanzó ese, ese nivel. Exacto. Por ejemplo, si mi meta es, vamos a suponer, disminuir el 20% de aplazos en niños de la escolar básica. Y tengo una serie de actividades que voy haciendo para poder apuntar a que haya esa disminución de aplazos. ¿Qué instrumento yo voy a utilizar para poder corroborar que realmente hubo ese 20% de disminución? En este caso, la planilla de, por ejemplo, de calificaciones. ¿Verdad? Que yo voy a comparar con el semestre anterior o con el año anterior. Por ejemplo. Entonces, de acuerdo a la actividad, yo voy a tener el medio de verificación que pueden ser varios. Pueden ser planillas, actas de reunión. Por ejemplo, fotografías es un medio de verificación también. Verá videos de las reuniones también. También es hoy en día que hay la facilidad de filmar, ¿verdad? De alzar en YouTube, de grabar todo. Entonces, eso también es un medio de verificación. Luego tenemos las actividades, que es muy importante que no confundamos con los objetivos. Las actividades son aquellas, digamos, cuestiones que vamos a realizar para poder conseguir los objetivos que nos propusimos. Y hay veces que como mentalmente no estamos entrenados a escribir, algunas veces confundimos y ponemos actividades como metas. Por ejemplo, realizar cursos de capacitación no es un objetivo. Pero algunas veces ponemos entre los objetivos. Entonces, siempre tenemos que tratar de preguntarnos el por qué del por qué para poder llegar realmente al objetivo. Entonces, yo digo, realizar cursos de capacitación. Vamos a seguir el mismo ejemplo de disminuir el aplazo de los niños, ¿sí? Entonces, digo, realizar cursos de capacitación para docentes, para los docentes de los niños. Ese puede ser un objetivo y voy a pensar, ¿pero para qué o por qué quiero hacer esa capacitación? Para mejorar las estrategias de aprendizaje, ¿verdad? Y ahí llego. Entonces, cuando me pregunto el por qué del por qué, puedo explicar el objetivo. ¿Querías decir algo, Diego? ¿No? Bueno. Entonces, eso es muy importante. Y solamente escribiendo se aprende a redactar los objetivos. No hay otra manera de aprenderlo. No se puede transferir. Es una cuestión que nosotros necesitamos practicar, escribir y hacer para poder llegar a manejar. Vamos a ver después cuáles son algunos requisitos para escribir los objetivos. Y, por supuesto, si es un proyecto, también tenemos que describir con qué medios vamos a realizarlo. Más allá de que sea un proyecto educacional, un proyecto empresarial, cooperativo, social, siempre es importante poner un presupuesto porque en el presupuesto se va a desglosar qué tipo de recursos vamos a necesitar y quién va a poner esos recursos. Por ejemplo, en un proyecto de intervención social, de repente pueden haber varias fuentes de financiamiento. Ahora los vecinos pueden poner una parte para hacer algunas actividades. El Ministerio de Salud pone otra parte. El Ministerio del Interior pone otra parte. Entonces se va especificando qué tipo de actividades se van a realizar, qué recursos se van a requerir y, por supuesto, quién va a estar a cargo de la financiación de esos recursos. Las fuentes. Las fuentes de financiación, exactamente. Eso tiene que estar bien especificado en el presupuesto. Van a haber algunos proyectos que son de financiación, digamos, total. Hay otros proyectos que necesitan de una contrapartida, que quiere decir que te van a liberar los fondos, pero requieren de una contrapartida local. Entonces te viene una ONG y te dice, mira, yo te voy a dar 1.500 dólares para hacer el proyecto, pero tiene que tener un 20% de contrapartida. Entonces, por eso es importante que nosotros, si en un proyecto vecinal, por ejemplo, podamos costear, digamos, los rubros que la comunidad misma va a estar financiando. A lo mejor no en dinero, pero sí en trabajo, en tiempo, en donación, ¿verdad? En lugares. Entonces eso es importante también ahí poder especificar muy bien. Por una cuestión de tiempo, obviamente, solamente vamos a centrarnos en los proyectos educativos, pero lo voy mencionando porque les estoy mostrando varios modelos. Otro elemento muy importante para poder también medir la consecución de los objetivos es el tiempo. Y el tiempo se expresa en un cronograma. El cronograma no viene a ser otra cosa que el famoso calendario. Entonces, el cronograma también en algunos proyectos van a ver que dice diagrama de Gantt, que es como un calendario, ¿verdad? Que va actividad por actividad escrita y acá al lado va poniéndose la fecha y se va desglosando en el tiempo que va a durar el proyecto. Puede ser un mes, un semestre, un año, dos años, ¿verdad? Entonces ahí se va explicando. Una etapa de ejecución. Exactamente. Inclusive, también puede estar prevista la etapa de planificación. O sea, en el propio cronograma se dice, bueno, vamos a usar dos meses o un mes para planificar, seis meses para ejecutar y un mes para evaluar, por ejemplo. Entonces, todo eso se va explicando en el cronograma. Y la matriz de análisis vendría a ser el conjunto de todos estos ítems en una sola matriz. Que voy a mostrar al final un ejemplo para poder ver esto. En todas las slides les estoy poniendo la fuente de las informaciones, porque eso es muy importante también como docentes que manejemos. Ahora que tenemos que siempre poner la fuente de nuestra, de dónde estamos sacando la información. En este caso, este es un proyecto documental para que vean la diferencia. ¿Sí? Al ser un proyecto documental, por ejemplo, pide que tenga una portada, un resumen, índice, o la tabla de contenido, una introducción, un marco que puede ser un marco legal, un marco regulatorio, un marco teórico, planteamiento de hipótesis, el diseño, la metodología que se utiliza, que se va a utilizar, las recomendaciones y conclusiones, referencias y los anexos y apéndices. Muy parecido a nuestros proyectos de tesis. Ahora, si alguno de ustedes tuvo como trabajo final de curso de tesis, van a ver que esto es bastante parecido. ¿Verdad? Entonces, también esto vendría a ser un proyecto, un proyecto de investigación vendría a ser lo que se conoce como protocolo de tesis. El protocolo de tesis es lo mismo que decir proyecto de investigación, donde nosotros ya especificamos todo esto. ¿Qué problema vamos a trabajar? ¿Con qué marco teórico vamos a trabajar? ¿Cuáles son los aspectos teóricos que vamos a tener en cuenta? La hipótesis, en algunos casos existe hipótesis, en algunos casos no. ¿Cuál va a ser el diseño? En la metodología especificamos el diseño, ¿verdad? Y una vez que se presenta el informe final, ¿verdad? Las recomendaciones y conclusiones. Y entonces tenemos, en cuanto a la área educativa, tenemos varios niveles en donde podemos trabajar los proyectos. Por ejemplo, podemos trabajar un PEI o proyecto educativo institucional, ¿sí? Podemos trabajar también proyectos por áreas afines. O podemos trabajar un proyecto aúlico, que puede ser un proyecto por materia, o que lo hagamos por año o por semestre, dependiendo de cuál sea la configuración que tenga nuestras materias. Y podemos tener un proyecto por clases, o de varias clases. O sea, un proyecto que dure dos o tres clases para poder cerrar. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que podemos tener dentro de lo que es el área de educación. Entonces, ¿qué nosotros buscamos con el proyecto educativo? Primero que nada, lo que buscamos es una propuesta integral. ¿Por qué es importante que nosotros nos sentemos a trabajar varios docentes a aportar para el proyecto institucional, por ejemplo? O que varios docentes nos sentemos a pensar una propuesta de trabajo en un área afín. Porque apuntamos a una optimización de los recursos de la institución. Y pensamos también en que la manera distinta de hacer, de pensar, de enseñar, de trabajar, de otros colegas y de diferentes grupos, lo que va a hacer es darle un cariz de integralidad a esa actividad. Y por otro lado, también conseguir algo que se denomina sinergia con S. La sinergia es el potenciamiento de un área gracias al trabajo de otra área afín o contigua. Entonces, cuando un proyecto se elabora y se lleva adelante de parte de varias materias, tiene mucho más fuerza que cuando un proyecto se hace solito desde una materia. Entonces, el aprender a trabajar en proyectos es una manera indirecta de aprender a trabajar en equipo. El docente tiene que saber trabajar en equipo. Es una capacidad muy importante que lastimosamente no es suficientemente practicada o enseñada en las escuelas de formación de recursos humanos. Somos muy individualistas. Entonces, es muy bueno aprender a trabajar en equipo. Otro objetivo de trabajar por proyectos educativos es generar movimiento. Al ser un cambio de paradigma, una manera distinta de hacer las cosas. Yo recuerdo en la primaria que teníamos algunos profesores que traían su cuaderno de planeamiento que era de, prácticamente era sin años, ¿verdad? El mismo cuaderno tenía la cantidad de cuántas clases tenían por mes, qué tipo de actividad tenían que tener, se tenía que desarrollar, y ellos completaban más ya una planillita las fechas. Pero su planeamiento era eterno. Y todos los años, los profes daban exactamente lo mismo. Entonces, este modelo de, prácticamente es un corta pega. Porque miren que le echamos mucho la culpa a los millennials de corta pega, pero los profesores antes hacían exactamente lo mismo también. Con hoja de calcar, pero también iba un poco por ahí, ¿verdad? ¿Por qué es tan dañino en el sentido educativo? ¿Por qué hablamos de que es necesario generar un cambio en la manera de hacer las cosas? ¿Por qué no podemos simplemente reproducir nomás? ¿Para qué vamos a cambiar si lo que hicimos el año pasado salió bien? Entonces, vamos a hacer nomás lo mismo. ¿Por qué en educación es importante cambiar la manera de hacer las cosas, María Gómez? ¿Qué te parece a vos? ¿Por qué los docentes tenemos que ser inquietos? Porque los tiempos cambian. Tiene que innovar. Tiene que evolucionar con lo que corre, digamos. Nos puede quedarse un estándar de educación de hace 10 años atrás, siendo que tenemos un montón de tecnología nueva, por ejemplo, ahora que utilizar. Yo creo que el vivo ejemplo fue lo que nos pasó en el 2020, ¿verdad? Que nuestros chicos se quedaron sin aulas presenciales y tuvieron que adaptarse en semanas prácticamente a las aulas virtuales y les costó muchísimo más a los profesores que a los niños. Exacto. Y yo creo que, y es más, hubo colegios que no tuvieron tantos problemas porque ya iban, digamos, utilizando esa tecnología. Exacto. Los que no, en especial a los públicos, les costó muchísimo, perdieron meses de clases, inclusive hasta ahora que están otra vez con este método, todavía no se están adaptando. Exacto. Para que la educación sea eficiente se tiene que adaptar a las necesidades del contexto. Una educación, y ahí hay un concepto que a mí me gustaría mucho enfatizar, que se usa muchísimo, pero algunas veces se usa, no sé si se entiende bien, que es que la educación tiene que ser diacrónica y no anacrónica. Justamente, al ser anacrónica es que se auto-replica. Todos los años es exactamente lo mismo. No hay un ajuste adaptativo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces va quedándose en el tiempo, como decía María, una institución o las personas o un docente se queda en el tiempo porque no se actualiza. Cuando la educación es diacrónica, entonces sí realiza esos cambios, esos ajustes que tienen que existir para poder adaptarse. La educación, como proceso cultural, eso lo digo a título muy personal, no tiene ningún sentido una educación que sea descontextualizada. Una educación que no responda a las necesidades de la sociedad de ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso es que tiene que tender al campo. Y también produce, ya decíamos, la sinergia, ¿verdad? Trabajar diferentes sectores que se potencian unos con otros y debate. Por ejemplo, ¿cómo vamos a trabajar un proyecto, un cambio en la mentalidad de la salud de la gente si no trabajamos desde el área de derechos humanos? Por ejemplo, ¿cómo vamos a trabajar un abordaje para la disminución de los accidentes de tránsito si no trabajamos también con los chicos las señales de tránsito y la importancia, el respeto a las señales de tránsito? O sea, tiene que ser un abordaje integral y ahí vemos la sinergia, vemos como el área del derecho está directamente imbricada con el área de la salud, con el área de los valores, con el área de la cultura. Entonces, es como un todo. No podemos solamente una cosa abordar, sino que tiene que ser un abordaje que incluya todos los elementos. También un proyecto educativo genera identidad. Ustedes van a ver que un proyecto educativo no se puede clonar y presentar a sí mismo. No tiene que ser en todo caso. Si a mí me encanta un modelo de proyecto educativo, yo lo puedo adaptar a las necesidades de mi institución, pero no lo puedo cortar y pegar. ¿Verdad? Entonces, por eso también decimos que genera identidad porque requiere la participación de todos. No solamente de las autoridades, no solamente de los profesores, sino de todos los miembros de la comunidad educativa. Todos tienen que estar involucrados en el desarrollo de esto. Y obviamente, al participar todos, estamos potenciando el desarrollo de las potencialidades y los cambios en las prácticas educativas. Decíamos justamente esto, ¿verdad? Que la educación realmente pueda ser diacrónica y no quede anacrónica. Y fundamentalmente lo que nosotros queremos es una transformación social para bien, para mejor. Un mejoramiento en la calidad de vida, un mejoramiento en las posibilidades de conseguir trabajo, un mejoramiento en las capacidades para el cuidado de la salud, un mejoramiento en las capacidades para el relacionamiento con las demás personas. Estamos tratando de generar un cambio para bien. Entonces, ¿qué es lo que es el PEI? El famoso PEI. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué es el PEI? Plan educativo institucional. Sí. ¿Y a qué se refiere el PEI, Andrea Caballero? ¿Qué vos pensás que es un plan educativo institucional? Un proyecto educativo institucional donde todos deben participar para realizar proyectos. No solamente docentes ni autoridades, sino con alumnos. También la comunidad que es el fin y al cabo. El fin último de que nosotros seamos profesionales es servir a nuestra comunidad. O sea, que debemos tenerlos en cuenta ellos para elaborar este proyecto. Porque podemos tener muchas aspiraciones educativas, pero si no le ayudamos a nuestra sociedad, o no ayudamos a que nuestra sociedad, por ejemplo, mejore, se transforme, no nos sirve de nada. Ser solamente genios en la facultad o en la universidad no nos sirve. Sino que debemos saber aplicar esos conocimientos a la comunidad, ¿verdad? Tratar de mejorar, hacer un cambio en la vida de las personas que nos rodean. Y no solamente pensar en los docentes, ni en los directivos, ni en estudiantes. Sino que, sobre todo, en la sociedad, ¿verdad? Excelente, gracias. Milena, ¿a qué te parece que se refiere cuando dice que es una herramienta de gestión? Yo creo que se refiere a que sirve como una base para un manejo adecuado de algo, ¿verdad? En este caso de este proyecto institucional, ¿verdad? Que, como dijo la compañera, competen no solamente a los profesores y a los directores, sino que también a los alumnos. Sino que, básicamente... ¿Qué te parece que se gestiona? Y la manera en que se va a llevar a cabo ese proyecto. Entonces, ¿se gestiona actividades? Básicamente, el plan. Sí, se gestiona actividades, recursos, tiempos, lugares, ver a las aulas, las actividades que se va a hacer, y se establecen responsabilidades también. Bueno, este profesor... Incluso, dentro de esta gestión, tiene que estar bien explícita la parte monetaria, que podemos soñar, pero si no tenemos el dinero para llevar a cabo este plan, no se va a irse a ningún lado. Excelente. Así mismo, es muy importante ser muy minucioso en la descripción. Tenemos que describir absolutamente todo. Y como les decía, también en el presupuesto, hay cosas que vamos a tener que sacar. Por ejemplo, las horas de trabajo de los padres que van a trabajar en la cooperadora, tiene su costo. O sea, hay que sacar tantas horas de trabajo, tanto. Entonces, se va, digamos, costeando. Se saca el costo de cualquier donación. Por ejemplo, si la mamá de María dio su casa para hacer una actividad, entonces, saca cuánto eso es en dinero, por ejemplo. Cuánto es en electricidad, cuánto es en uso de mobiliario. Y así vamos a ver que hay muchísimos recursos que la propia comunidad pone que no se da cuenta que pone. Porque todas esas cosas llevan muchos recursos a las personas que están ofreciendo eso. Y hay veces que por no ordenar los datos, pareciera que la comunidad no pone nada. Y alguna vez en la comunidad es la que pone más. Se orienta de acuerdo a un plan, decíamos, porque hablamos de un plan porque son elementos ordenados en el tiempo, donde se establecen objetivos, estrategias, metodologías, recursos, tiempo y acciones. Decíamos que una propuesta con identidad propia, donde se tienen en cuenta procesos pedagógicos, la gestión, los recursos y lo que decía la compañera también, la disponibilidad económica. Podemos ser nosotros muy románticos y de repente pretender demasiado y estamos poniendo objetivos que son inviables, inalcanzables para nuestra situación. Que a lo mejor en otro país o en otra ciudad o en otra institución sí se puede hacer porque cuentan con otro tipo de recursos, pero trasladado a la realidad de mi institución es inviable. Entonces, por eso es importante ser muy específicos. Es un proyecto, un producto colectivo consensuado entre los miembros de la comunidad educativa y por eso es participativo. Y es parte del conocimiento de la situación porque empieza generalmente con un diagnóstico. Y aquí les puse un, digamos, una herramienta bastante conocida para diagnóstico situacional que se denomina FOA, ¿verdad? Que es el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Hay otros elementos o otros instrumentos que también nos ayudan a hacer diagnósticos. Cada uno de acuerdo a su conocimiento los va a utilizar. Lo más importante es que tiene que ser lo suficientemente flexible para dos cosas. Primero que nada, nosotros podemos planificar en el tiempo. Yo les pregunto, ¿será que el año pasado los profesores planificaron estar casi un año dando clases virtuales? No. ¿Verdad? Este es uno de los motivos por el cual el proyecto tiene que ser flexible para poder responder a los eventuales sucesos que ocurran más allá de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Que se denomina en planificación supuestos. Los supuestos son desde que se fue la luz, que hubo una inundación, que se cayó la escuela, que no sé. Alguna, bueno, la misma pandemia es un supuesto que ocurrió más allá de lo que cualquiera pudo haber previsto. Entonces es por eso que debe ser flexible. Y también tiene que ser flexible para poder permitir el trabajo entre instituciones. Si yo tengo un proyecto que es demasiado encorsetado, muy cuadrado y no me permite negociar de repente con otras instituciones, también ese es un proyecto que va a ser inviable de salir o de poder proyectarse fuera de la institución. Y la institución educativa, recuerden que tiene un aspecto social muy importante y debe buscar proyectarse a la comunidad. Lo más posible integrarse a la comunidad. Una escuela que no está integrada a su comunidad es una escuela que no está cumpliendo con su función social. Entonces acá tenemos algunos componentes del PEI. Decíamos en cuanto a la identidad, en la identidad vamos a tener bien especificados cuál es la misión y visión de la institución y obviamente los valores con los que se va a trabajar. ¿Por qué yo puse valores acá? Porque los valores, digamos, son un aspecto muy importante porque son el orientador de la actividad educativa. Nosotros podemos tener distintos tipos de valores, pero vamos a centrarnos en los valores con los modelos y van a ver que cada institución tiene un listado de valores que son los valores que son trabajados de forma transversal por todas las disciplinas. Entonces, en cuanto a la identidad, recordad, misión, visión, valores. En cuanto al aspecto diagnóstico, yo puedo tener un diagnóstico interno de mi organización, en este caso de mi institución, y puedo tener un diagnóstico externo de la comunidad donde está inserta la institución, ¿verdad? Entonces, esto es importante para poder adecuar la planificación por un lado de acuerdo a nuestras propias necesidades, pero por otro lado también de acuerdo a mis posibilidades. Yo tengo que tener en cuenta que una cosa es trabajar con mis factores internos y otra cosa es que tengo que tener en cuenta la incidencia que yo voy a tener afuera de mi organización una vez que yo empiece a trabajar con eso. Tenemos luego el modelo pedagógico en donde lo que se especifica es que se trabaja el currículo. El currículo, el currículum, ¿verdad? La relación entre el conocimiento, las asignaturas, el tiempo, la manera como se va a ir evaluando. Y obviamente, ¿cómo se piensa el proceso de enseñanza-aprendizaje? Acuérdense de que, creo que ustedes ya habrán dado esto, que los momentos educativos, así como el momento educativo tiene una introducción, un desarrollo y un cierre, también este modelo tiene que tener un proceso, un inicio, un desarrollo y un cierre en donde generalmente hay una evaluación final. De hecho, en educación la evaluación es permanente, ¿verdad? Ustedes saben que en educación, cuando vamos a empezar a trabajar, hacemos una evaluación diagnóstica. Durante el proceso de ejecución, hacemos otra evaluación que le llamamos evaluación de proceso, o evaluación de monitoreo. Y al finalizar la actividad, hacemos otra evaluación para ver el impacto que tuvo. Se llama evaluación de impacto, o evaluación final. Entonces, para un docente, la evaluación es un proceso permanente, no solamente del final, para saber si consiguió o no consiguió, sino que, por ejemplo, la evaluación de proceso nos permite ver qué tipo de ajustes podemos ir haciendo de acuerdo a las situaciones emergentes que van surgiendo. Y en este modelo pedagógico, ustedes bien lo decían, tienen que estar incluidos los alumnos, los docentes. Y acá me faltaría también los padres de familia, que son un componente importantísimo en la ecuación. Porque hay cosas que, si los padres no acompañan, no podemos lograr los cambios o la consecución de las capacidades que perseguimos. Luego viene la parte de la gestión, que ustedes bien lo decían, la planificación de las actividades, en qué tiempo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué recursos. Con recursos de la institución, con recursos de los vecinos, con otros recursos venidos de otra institución, que de repente puede ser una organización de ayuda. ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Quién tiene la dirección de eso? ¿Quiénes son los referentes? No va a ser solamente el director de la institución, están los referentes. En cada curso, quién es referente, si hay un profesor guía. Entre los padres, hay un referente, hay un presidente, la cooperadora. Entre los alumnos, hay un referente, un presidente, presidenta del curso. ¿Quiénes son los intermediarios a través de los cuales vamos a llegar a las distintas, digamos, instancias de nuestra comunidad educativa? Y, por supuesto, acá hay que hacer un hincapié en esto, el monitoreo, que es la evaluación permanente de lo que se está haciendo para... Esto les quiero preguntar un poco. Voy a mirar un poco acá. Marcial Adorno. ¿Estás por ahí? Hola, buenas noches. Sí, profesor. Marcial, decime un poco, ¿por qué te parece importante el monitoreo de las actividades dentro de un proyecto, por ejemplo? El monitoreo es la evaluación de las actividades que se va haciendo a lo largo de la ejecución. ¿Por qué es importante ese monitoreo? Ya. Y creo que vendría como justamente mencionaste hace rato el tema de que la educación tiene que ser diacrónica. Justamente para monitorear que lo que se está haciendo está justamente logrando los resultados que se están esperando y en caso de no lograrlo, ver cómo se puede ajustar. Excelente, ahí está. Acordémonos que siempre van a surgir cuestiones que son imprevistas, ¿verdad? A eso nosotros le denominamos emergentes. Los emergentes son un conjunto de situaciones que no son previstas, que no están previstas. Entonces, ahí nos va a permitir, como decía Marcial, ajustar nuestra tarea para poder continuar. Porque de lo contrario, si nosotros no ajustamos nuestro desempeño, lo que puede ocurrir es que nos quedemos con el problema y no sorteemos el problema porque nos tuvo previsto. Entonces, el monitoreo es la clave para que nuestro ejercicio sea un ejercicio flexible y organizado. Porque el ejercicio de cambio que yo voy a hacer es un ejercicio de adaptación. Entonces, por último, los recursos. Y acá tenemos los diferentes tipos de recursos. No solamente nos estamos refiriendo a dinero, decíamos, ¿verdad? Los recursos humanos, si van a haber personas que nos van a ayudar, si van a haber instituciones que nos van a apoyar en otras áreas, entonces todo eso va a entrar dentro de lo que se denomina fuente de financiación o los recursos que vamos a utilizar. Y ustedes van a ver que a lo largo de todo el proceso está presente la evaluación. Por favor, acuérdense de eso. Para un docente la evaluación no empieza ni termina, es todo el tiempo. Evaluación diagnóstica, evaluación de proceso, evaluación final o de impacto. Siempre estamos evaluando. Siempre nos tenemos que estar evaluando. A eso me refiero. No es que le tenemos que estar evaluando solo a nuestros alumnos, sino a nuestro propio ejercicio profesional tenemos que ir evaluando. Entonces, no se puede liderar un proyecto que incluye cambios, sino hay convencimiento. Por eso tiene que haber participación. Yo no puedo sentarme a hacer un proyecto yo solito. Y este es un aspecto que anteriormente, unos años atrás, era una realidad todavía. Venía un técnico, se le pagaba a un técnico. ¿Sabe qué, señor consultor? Nosotros necesitamos un proyecto de mejoramiento de, no sé, de la disminución de muerte materno-infantil. Y tiene un mes para presentar. Y se sienta el proyectista a hacer solito el proyecto. Y este es el motivo por el cual muchísimos proyectos no continuaron en el tiempo. ¿Por qué? Porque son proyectos de escritorio. Proyectos que se realizaron de forma individual. Proyectos que se realizaron sin tener en cuenta los trabajos previos que ya existían en la comunidad. Proyectos que se realizaron sin conocer la historia de la comunidad. Imagínense lo que nosotros algunas veces hicimos, ¿verdad? Seguramente por desconocimiento, porque nadie hace, digamos, a propósito las cosas mal. Pero aceptábamos eso, ¿verdad? Que venga una agencia del extranjero que nos diga, ustedes tienen que hacer esto. ¿Y qué es lo que aprendimos de esas experiencias? De que los proyectos planificados de esa manera son proyectos que cuando terminan los recursos, los proyectos también terminan. No son proyectos sostenibles en el tiempo, no son proyectos que logran una identificación porque no hay un convencimiento. Hay una palabra que a mí no me gusta tanto utilizar, pero se usa muchísimo y es seguramente un concepto un concepto que ustedes lo conocen, que es el empoderamiento. ¿Cómo logramos el empoderamiento de la gente? Justamente haciéndoles partícipes del proyecto. Yo no puedo lograr el empoderamiento de decirle, ah, acá hay un proyecto, un lindo proyecto que acabo de escribir, hagan esto o tienen que hacer esto. Es muy difícil lograr el compromiso de las personas de esa manera. Entonces, para liderar se requiere que las autoridades se empoderen, también los docentes tienen que tener un conocimiento acabado del por qué se va a hacer eso y un compromiso obviamente con ese proyecto. ¿Para qué? Para que se logre lo mejor posible. Si no, ¿cómo yo le voy a pedir a un alumno algo de lo que yo no estoy convencido? ¿Verdad? Algunas veces, eso también es una cuestión que en educación está bastante discutida, ¿verdad? Yo no puedo pedirle a alguien que haga algo si yo no lo hago. ¿Por qué? Porque el aprendizaje se realiza a través de la observación también. Imagínense si yo le voy a decir a mi hijo, el cigarrillo es malo, pero yo le mando a mi hijo a comprarme cigarrillo a la despensa. ¿Verdad? O le digo a mi hijo, fumar, tomar es malo. Y yo le mando a comprarle mi cervecita. Entonces, esas cuestiones de coherencia es muy importante también lograr al nivel de los estudiantes. Si yo mismo le estoy diciendo que le estoy hablando del valor, de la honestidad y todo eso, y me ven a mí que estoy, que falto a clase, que no me voy luego, que soy sinvergüenza, que no cumplo con mis tareas, de qué honestidad le voy a estar hablando si yo no estoy siendo coherente con lo que estoy tratando de transmitir. Entonces, en ese mismo sentido, tiene que haber como una identificación, un convencimiento de todos los integrantes de la comunidad educativa para poder llevar adelante esa actividad. Y bueno, acá les traje algunos ejemplitos. ¿Verdad? De dos cosas muy importantes. De los objetivos, por un lado, para que miremos, yo sé que muchos de ustedes son profes, así que acá de taquito van a hacerlo, pero igual, como está nuestro contenido, lo voy a desarrollar, ¿Verdad? Los objetivos son herramientas para conocer el grado de cumplimiento del propósito del proyecto. Yo necesito tener una referencia, necesito tener una escala para poder medir en qué cantidad o de qué manera se cumple lo que yo quiero. Entonces, por eso es importante poder determinar bien los objetivos. ¿Qué le siguen a los objetivos? Justamente las metas. Las metas que son, son los objetivos, pero cuantificados. La manera cuantitativa de medir los objetivos. Esas son las famosas metas. Entonces, la meta no es otra cosa que la traducción de mi objetivo en un número que yo voy a poder medir y que voy a poder demostrar su cumplimiento o no, o su cumplimiento parcial o no. Mediante la meta, mediante las metas, yo voy a poder al final del proyecto demostrar si yo alcancé realmente los objetivos que me propuse. O como decía el compañero, en el caso de que surja alguna situación por la cual se desvió o se tuvo un problema, yo voy a tener que reorientar eso para mantenerme en la meta que yo me propuse pese a todos los problemas que eventualmente puedan estar apareciendo. Entonces tenemos dos tipos de objetivos. Los objetivos generales y los objetivos específicos. Cuando hablamos nosotros de objetivo general, en casi todos los documentos ustedes van a encontrar que hay un solo objetivo general. Ya sea proyectos de investigación, proyectos de intervención, proyectos educativos, casi siempre hay un solo objetivo general y hay varios objetivos específicos. ¿Qué entonces es el objetivo general? ¿Y con qué tiene que ver el objetivo general? El objetivo general me está describiendo el problema macro, o el problema grande, la problemática grande que estoy queriendo abordar. Dice acá, apunta a solucionar el problema general que se planteó en el problema que presenté. También, si se quiere, va a ser el resultado final de alcanzarse todos los otros objetivos específicos. Entonces, ¿qué son los objetivos específicos? Y los objetivos específicos son los objetivos de cada una de las estrategias que yo voy a plantear para poder llegar a ese objetivo general. Y ahora mismo les voy a mostrar un ejemplo. ¿Cómo se redactan los objetivos? Los objetivos generalmente se redactan en infinitivo, deben ser claros, concisos, deben ser también planteados como posibilidades realizables, por eso que es muy importante lo que decía el compañero, no tenemos que entusiasmarnos y prometer algo que no vamos a poder cumplir, porque algunas veces fruto de la impericia nos ponemos metas demasiado elevadas, demasiado altas, entonces uno tiene que saber qué es lo que puede cambiar en un mes, en seis meses, en un año, en dos años. Hay que tener mucha contención, por eso que es prácticamente imposible que alguien que no conoce el área pueda escribir un proyecto de forma correcta, obviamente, porque el que conoce su área va a saber en cuánto tiempo se puede más o menos alcanzar qué tipo de cambios. Y se debe enfocar en los logros, no en los procesos individuales. También tenemos, y yo les voy a dejar en la, en el aula, voy a dejarles el listado de verbos planteados para los proyectos educativos. Generalmente se pide que sean de las tres áreas que Bloom propone, que sean proyectos del área cognitiva, que sean proyectos del área altitudinal y también procedimental. en orden, creo que es cognitivo, procedimental y altitudinal. Sin embargo, ustedes van a saber seguramente que los teóricos del aprendizaje hoy en día le están dando muchísima más importancia al área altitudinal. Dice que se aprende con las emociones y sin embargo, si nosotros hacemos un análisis de nuestro contenido, vamos a ver que casi todo está apuntado al área cognitiva. entonces creo que este es uno de los puntos de cambio de paradigma que nuestra educación necesita. Tenemos que aprender a enseñar con la emoción. Si el alumno no se emociona, se va a olvidar de lo que le enseñan o de lo que le enseñamos. Cuando el alumno se emociona, ese aprendizaje es un aprendizaje que va a quedar con una huella de memoria para toda la vida. Entonces, este es uno de los puntos que yo creo que en donde tenemos que innovar altamente. Algunos objetivos de, perdón, ejemplos de objetivos generales y específicos para saber de lo que estamos hablando. Disculpen los profes, yo sé que acá hay profes, pero voy a poner el ejemplo igualmente. Por ahí puede ser un poco aburrido, pero lo voy a hacer de forma rápida. Por ejemplo, si mi proyecto es aprobar matemáticas, mi objetivo general va a ser aprobar las matemáticas durante todo un año, durante todo el año. ¿Qué tipo de actividades parciales voy a realizar para poder llegar a este objetivo general que es aprobar matemáticas? Entonces, uno de mis objetivos puede ser mantenerme al día, mantenerse al día con los ejercicios indicados por los profesores. Otro puede ser practicar con exámenes de prueba o con exámenes pilotos antes de los exámenes reales. ¿Para qué? para disminuir la atención de los alumnos en el momento del examen. ¿Qué puede ser otro objetivo? Puede ser hacer preguntas que sean necesarias para entender los temas nuevos. Este sería un ejemplo práctico. Ahora, les pregunto, desde el punto de vista educativo, ¿cuál sería el error de este ejemplo? Este es un ejemplo que yo encontré obviamente en internet, me parece válido porque tiene una estructura que se puede comparar. Y se entiende muy bien, ¿verdad? De que tienen que lograrse los tres de abajo para poder llegar al objetivo principal. ¿Pero cuál sería acá el error? ¿Alguien puede detectar el error? Para mí, el objetivo general está enfocado en aprobar la asignatura y no en el aprendizaje de cierto contenido, digamos. Excelente, excelente. Y fíjate que los objetivos específicos son actividades. ¿Se acuerdan que decíamos que los objetivos no pueden ser actividades? Este ejemplo a mí me sirve para que veamos el grado de relación que existe. Solamente para eso, para que veamos el grado de relación de que tenemos que cumplir los tres de abajo para poder llegar al objetivo de arriba. Ese es el grado de relación que tienen los objetivos específicos con el objetivo general. Eso quiero explicar muy bien para que después no me digan ahora que tiene un error. Sí, hay un error, pero el ejemplo me parece demasiado práctico para poder entender. Y acá les pongo dos más similares. Por ejemplo, si mi objetivo es la limpieza, el objetivo general, acá la misma cosa, ¿verdad? Limpiar una casa que ha estado deshabitada por años. El objetivo general no debería ser la limpieza, sino que mantener un ambiente saludable de una casa podría ser, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, para comparar utilizamos. Y los objetivos específicos, ¿cuáles son? Limpiar los muebles, otro objetivo podría ser limpiar los pisos, otro objetivo que podría ser limpiar las paredes, otro objetivo podría ser comprobar el funcionamiento de las cañerías. Si logro todos los objetivos específicos, voy a lograr el objetivo general que es limpiar la casa o mantener la casa en una, mantener una casa, ¿verdad? a pesar de estar deshabitada. Mantener una casa en condiciones saludables sería en este caso, ¿verdad? Entonces, yo no puedo cambiar simplemente esto porque esos son ejemplos que ya fueron escritos por otra persona. Yo estoy usando, por eso estoy poniendo la fuente ahí abajo. Yo no puedo alterar, pero como les digo, igualmente me parece un buen ejercicio para poder entender cuál es la relación entre uno y otro. Y este sería el último. determinar las características diferenciales entre la producción de pacientes con psicosis en contexto de internación. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para eso? Identificar el ordenamiento formal característico de la población seleccionada. Dos, determinar la influencia específica de los dispositivos terapéuticos. Y tres, comparar las producciones creativas con la de otros pacientes que no están internados. Entonces, este podría ser otro ejemplo. eso voy a pasar nomás. Entonces, el objetivo tiene que ser enunciado de forma clara, de forma precisa y tiene que estar alineado con los fines y logros a los cuales logra, aspira a llegar la institución educativa. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de objetivos. Los que recién vimos son grados de objetivos, pero también tenemos objetivos institucionales. que establecen lo que la institución educativa espera conseguir. O sea, la famosa misión de la institución educativa. O puede ser ahí, dijimos, general, enunciado de una manera que oriente de manera general el diseño de un programa, de un plan, de un proyecto, y se formula en relación a los cambios esperados. y estratégico enunciado claramente y precisando los logros que se esperan alcanzar. ¿Y qué son las metas? Las metas, entonces, son, dijimos, ¿qué decíamos que eran las metas? Pueden usar como copia, a ver un poco, Cari Acosta. ¿Qué eran las metas, Cari? Esperanza Alcaraz, ¿estás por ahí? Sí. Sí, profe, ¿qué tal? Muy bien. Y las metas, por ejemplo, profe, sería lo que nos proponemos, ¿verdad? ¿Qué queremos llegar? ¿Cómo queremos cumplir? ¿Qué queremos cumplir? ¿Y cuál es la diferencia con los objetivos? Y los objetivos serían más genéricos, podría ser, profe. O sea, ¿las metas, las metas, ¿qué son? ¿Son? O sea, sería, ¿Puedes leer ahí lo que está ahí? Y mira ahí, para eso está la proyección, para ayudarnos. O sea, las metas, dice, son las especificaciones cuantitativas, numéricas, lo que se está a lograr. Ahí está. Y las metas que se piensa lograr. Muy bien, entonces, las metas son objetivos cuantificados. O sea, son medidas que me van a permitir saber en qué medida, en qué, hasta, hasta dónde yo conseguí esos objetivos que me, propuse, ¿sí? Sí, sí. Bien, y acá tenemos algunas especificaciones, nuevamente, esto ya hablamos, pero es importante nuevamente decirlo, deben ser alcanzables. Es muy importante que sepamos ponernos metas, y por eso es importante conocer el área donde vamos a trabajar. Si no conocemos el área que vamos a trabajar, podemos ponernos metas enormes, inalcanzables, o lo contrario, podemos ponernos metas chiquititas. Entonces, ¿cómo logramos ese equilibrio? Cuando logramos, cuando conocemos realmente el área donde vamos a trabajar. Entonces, de acuerdo a mi población, de acuerdo a mi población estudiantil, de acuerdo a mi población docente, de acuerdo al contexto social en el que me muevo, yo voy a poder decir que una meta puede ser reducir 25% el índice de aplazos. ¿Verdad? De acuerdo a todo eso. Ahora, en otro contexto, con otra población, con otros docentes, a lo mejor 10% ya es muchísimo. O en otra comunidad, a lo mejor 30% va a ser factible. Depende, la meta depende de la realidad que yo estoy manejando. Es por eso que yo no puedo agarrar y copiar. Y eso es lo que muchas veces hacemos mal. Copiamos un proyecto, copiamos los indicadores y le ponemos directamente, ¿verdad? Hacemos copia-pega y no adaptamos las metas y lo que hacemos muchas veces es quedar con un proyecto que nos queda demasiado grande o un proyecto que nos queda demasiado chiquitito. Por eso que es muy importante este proceso de planificación, que en el proceso de planificación puedan participar todos los componentes de la comunidad educativa. Porque ahí los profesores mismos van a decir no, profeso demasiado mucho o podemos pretender un poco más. Eso se puede, eso no se puede. ¿Verdad? Deben ser comunicados al equipo, ¿verdad? Decíamos que tenía que ser socializado, tenía que ser participativo y deben establecerse para cumplirse a mediano o corto plazo. Hay metas que podemos proponernos a corto plazo, hay metas que podemos proponernos a largo plazo. Y eso va a depender un poquitito del tiempo que tenemos previsto para la realización del proyecto. Puede ser un proyecto semestral, puede ser un proyecto anual, bianual, etc. Entonces, el indicador es una medición cualicuantitativa de variables o de condiciones determinadas a través de la cual se puede demostrar cómo ocurrió un cambio en el tiempo. El indicador es muy importante escribir, si bien es cierto que en el ejemplo que nosotros le pedimos para el trabajo práctico, no está seguramente demasiado discriminado el tema de indicador, es bueno que ustedes lo sepan, por una cuestión de practicidad no nos estamos exigiendo demasiado, porque para muchos de ustedes es la primera vez que van a presentar un proyecto, pero el indicador es muy importante de saber construir. Vamos a ver ahora cómo construir el indicador. ¿Por qué? Porque si construimos bien un indicador lo vamos a poder demostrar de forma fehaciente el cumplimiento de un objetivo o de una meta. Entonces, por eso es muy importante saber cómo construir un indicador. Porque cuando nosotros vayamos a presentar nuestro proyecto como una con una medición de impacto, yo no puedo ir a hablar de lo que a mí me parece. Sí, yo creo que este fue un proyecto muy bueno, a nadie le interesa mi opinión, lo que yo tengo que presentar son datos que demuestren que ocurrió un cambio. ¿Verdad? Entonces, ¿Cómo yo voy a demostrar eso? A través de la elaboración de indicadores. Entonces, esta definición de indicador habla de una relación cambiante. Puede ser aumento de oportunidades laborales. Puede ser un indicador. Disminución de casos de coronavirus. Puede ser otro indicador. ¿Verdad? Disminución de índice a plazos. Un indicador. Disminución de como si dice abandono o deserción. Otro indicador. ¿Verdad? Entonces, es importante que entendamos que lo que nosotros vamos a medir en un indicador es el cambio para arriba y para abajo. una medida aumentada. A ver un poco José, Oliver, ¿estás por ahí? Hola. ¿Qué tal? Te quiero hacer una preguntita, José. Sí, profesor. Estamos hablando de los indicadores. Si nosotros hablamos de un aumento de los indicadores, ¿necesariamente estamos hablando de una situación positiva para el proyecto? No necesariamente. No. Excelente. Porque a veces puede ser que tus indicadores son de los mejores pero después todas las bajas se le puede venir al final del proyecto. Uno de los que se te puede o sea, lo que puede ocurrir con unos indicadores. No siempre tienen que ser positivos. Sí. Mira, por ejemplo, un indicador puede ser aumento de casos de accidentes de tránsito. ¿Eso es positivo o es negativo si nosotros estamos hablando de un cambio para mejor en la comunidad? No. No. Eso no es positivo. Entonces, en este caso, un aumento en el indicador vendría a ser algo negativo. ¿Verdad? Sí. Igualmente, el ejemplo que pusimos hace rato. ¿Una disminución en el índice de aplazo es algo positivo o negativo para la comunidad educativa? Eso sería algo positivo. Positivo. Excelente. Entonces, no siempre un aumento en los indicadores es algo positivo. Eso va a variar de acuerdo a la situación que estamos queriendo medir. ¿Sí? Claro. Vale. Gracias, José. Bien. Entonces, acá les quiero mostrar, por ejemplo, los componentes que tiene que tener un indicador. El nombre es muy importante. Cuando yo digo índice de deserción escolar, ¿se entiende de lo que estoy hablando? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Se entiende, ¿verdad? Se entiende. Entonces, por eso es muy importante el nombre que le vamos a poner a nuestro indicador. Entonces, ¿qué es el nombre? El nombre es la expresión que voy a utilizar con la cual voy a poder identificar y medir la información de ese indicador. Luego viene el atributo, que es la calidad del indicador establecido. Puede ser cuantitativa, cualitativa. Luego viene la unidad de medida. ¿Cómo voy a medir ese indicador? Voy a hacerlo en cantidad bruta o voy a hacerlo en porcentaje o voy a hacerlo en tanto por 10.000 o por 1.000. ¿Cómo voy a estar presentando eso? También es importante. Y la unidad operacional, o sea, la forma de calcular esta expresión matemática. O sea, la fórmula que voy a utilizar en numerito para poder sacar ese indicador. Ahora yo les voy a mostrar el ejemplo, no se preocupen. No se mareen y no se preocupen porque esto no les vamos a preguntar en el examen. Esto es un plus de nuestra clase sincrónica, ¿sí? Es simplemente para que entendamos de qué estamos hablando. Entonces, hay varias clases de indicadores. Este es uno de los indicadores más comuns. Por ejemplo, indicador de gestión o de proceso, que es el que nos indica el grado de efectividad de una estrategia pedagógica. Por ejemplo, quiero medir el grado de una estrategia que quiero implementar en mi clase. Entonces voy a desarrollar una formulita matemática que va a ser la siguiente. Como numerador voy a utilizar el resultado final de las pruebas y como su denominador el resultado esperado en las pruebas. Voy a hacer una comparación siempre el total va para abajo. El divisor es el que va para abajo y esto yo voy a multiplicar por 100. Entonces, este indicador lo estoy presentando en porcentaje. ¿Verdad? Si no le hubiese multiplicado por 100 va a ser un número bruto pero generalmente eso va a ser un cero coma tanto entonces es muy difícil de entender y casi siempre por eso lo multiplicamos por 100 en una amplia mayoría de los casos lo hacemos como una con una expresión de porcentaje para que se entienda. Asimismo, yo puedo medir la creatividad el manejo del tiempo las relaciones interpersonales el compromiso de los alumnos ¿Verdad? Planeamiento de trabajo uso de recursos todas estas son cosas que yo puedo por ejemplo planear compromiso bueno voy a ver cuántos aquí arriba cuántos alumnos entregaron sus tareas versus la cantidad de alumnos que tengo con tareas entonces yo comparo cantidad de alumnos que entregaron la tarea dividido cantidad total de alumnos de quienes esperan esa tarea y ahí tengo una una medición que compara una situación con la otra estos son algunos otros indicadores por ejemplo porcentaje de inversión entonces por ejemplo si yo quiero ver mi presupuesto voy a arriba poner el presupuesto que ya se ejecutó y abajo como divisor voy a poner el presupuesto que se proyectó entonces acá voy a ver el grado de ejecución multiplico por 100 y voy a tener el porcentaje de ejecución de un presupuesto este es un indicador también tengo el indicador del porcentaje de eficacia por ejemplo la meta lograda en el tiempo planificado y la meta programada en el tiempo en el tiempo real esto se compara también ahí se multiplica por 100 y tenemos un índice en porcentaje de porcentaje de eficacia eso también es muy importante cuando nosotros vamos a comparar por ejemplo vamos a comparar voy a ir al primer ejemplo del presupuesto el presupuesto real ejecutado tiene que ser el presupuesto que ya se ejecutó por ejemplo vamos a hacer ahora en marzo vamos a hacer una medición de la ejecución presupuestaria entonces vamos a hacer la cantidad de presupuesto que ya se ejecutó dividido el presupuesto del mismo año cuando nosotros vamos a comparar poblaciones vamos a comparar situaciones siempre tiene que ser la misma o sea el presupuesto que se planificó en el 2021 y el presupuesto que se ejecutó en el mismo periodo de tiempo yo no puedo agarrar y mezclar 2020 con 2021 tiene que ser siempre 2021 con 2021 lo mismo acá en la meta también la meta que yo me propuse la meta que hasta ahora ya logré dividido la meta que yo me planifiqué para este año si quiero o para este mes si quiero comparar si hago algo trimestral por ejemplo puede ser algo que yo haya programado para este mismo trimestre y el último ejemplo vendría a ser el porcentaje de efectividad la meta lograda arriba dividido la meta programada por ejemplo yo dije vamos a suponer al final de un proyecto vamos a ubicarnos vamos a imaginarnos al final de un proyecto mi mi meta era disminuir el 10% de aplazo ¿sí? 10% de aplazo era mi meta y cuando yo hago mi presentación del proyecto yo veo que reduje el porcentaje de aplazo en un 5% entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a ver acá de de ponerles para anotar ¿dónde están mis herramientas para anotar? acá está le voy a ir señalando entonces la meta lograda ¿cuánto es? 5% ¿verdad? la que yo logré pero la que yo me planifiqué para el mismo tiempo era 10% si yo hago 5 dividido 10% ¿cuánto me va a salir? ¿cuánto me va a salir acá? 50% quiere decir que yo logré solamente hacer la mitad de lo que yo me propuse ¿se entiende? entonces de esta manera comparando lo que yo conseguí versus lo que planifiqué voy a poder ver de qué manera fui logrando cada uno de los objetivos que tienen establecido sus propias metas entonces hay dos preguntas que tienen que responder que nosotros tenemos que responder a la hora de formular un indicador primero ¿qué resultados deben ocurrir para considerar que se ha obtenido un logro? yo tengo que ver qué es lo que yo tengo que mirar para ver si quiero para ver si va a poder demostrar el objetivo que yo me propuse si yo estoy teniendo como objetivo los aplazos disminuir los aplazos y yo me pongo a indagar presencia o ausencia no es ese indicador de presencia o ausencia lo que va a decir si conseguí o no conseguí la disminución de aplazos lo que yo tengo que mirar y medir es la cantidad de aplazos entonces siempre tenemos que tratar de medir aquello que me va a dar la precisa de acuerdo a mis objetivos número uno número dos qué acciones tenemos por desarrollar en la operación y por su impacto son determinantes en el logro de los objetivos aquello que está relacionado directamente con el logro de esos objetivos ya sea de forma positiva o de forma negativa teniendo estos datos entonces yo voy a poder plantear mis indicadores y entonces los indicadores me permiten por un lado establecer los compromisos y la magnitud de los retos estimar esa magnitud si no me puedo ir muy por arriba o me puedo ir muy por abajo sin embargo si yo hago un buen indicador voy a poder mantenerme en el equilibrio justo para poder medir exactamente lo que quiero medir satisfaciendo obviamente las necesidades de mi población que en este caso va a ser la comunidad educativa hablando del PEI y por otro lado también mis indicadores me van a permitir monitorear qué cosa situaciones que estén haciendo que se salga de camino la planificación y ahí voy a acordarme otra vez de lo que decía José me va a permitir corregir aquellas situaciones que por A B Z motivo tal vez estén desviando de los objetivos que yo me propuse entonces por eso es muy importante una buena elaboración de indicadores también auto evaluarnos y mejorar los servicios evaluar el cumplimiento de nuestros objetivos informar a la comunidad educativa sobre el cumplimiento de los compromisos y también de la el grado de de consecución de 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 las de las metas entonces cómo definimos un indicador dándole un nombre viendo cómo vamos a medir y cuál va a ser su unidad de medida si va a ser en número bruto si va a ser en en porcentaje y también acá hay una cosa muy importante de la que todavía no hablamos es medir la línea de base y acá yo les quiero preguntar porque segurito que ustedes ya manejan también a más de uno ¿Ustedes alguien de ustedes sabe qué es la línea de base? Sería la situación previa a que uno implemente el proyecto excelente una medición un piso ¿verdad? entonces yo tengo por ejemplo voy a seguir el mismo ejemplo no para aburrirle sino para seguir la misma lógica nomás si yo quiero incidir sobre la cantidad de plazos primero tengo que saber cuánto es la cantidad de plazos entonces yo tengo que tener un índice que me diga cuánto es esa cantidad de plazos para a partir de ahí medir si va para arriba o si va para abajo esa medición inicial se conoce como línea de base a partir de la línea de base yo voy a ver si es que eso mi planificación va a ser disminuir o aumentar de acuerdo a la situación de la que estoy hablando y fijarnos una meta entonces ahí vemos para algunos casos 5% es muchísimo para algunos casos 5% no es nada tenemos que hablar de metas de 30% 40% 50% depende de qué situación estamos queriendo medir entonces 80% es mucho y en algunos casos va a ser mucho en algunos casos no va a ser mucho 5% es mucho en algunos casos va a ser mucho en algunos casos no va a ser mucho depende de cuál es la situación específica otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta con los indicadores es que es importante establecer un proceso de validación o sea cuando yo construyo un indicador tengo que ponerle a prueba tengo que hacer una prueba piloto para ver si realmente está midiendo lo que yo quiero medir porque yo puedo equivocarme entonces yo le pido puedo hacer una reunión técnica donde yo le pido opinión a mis colegas docentes o directamente puedo hacer una medición y ver si realmente está midiendo lo que yo quiero medir y eso solamente lo vamos a hacer a través de la experiencia ¿cómo medimos un indicador? poniendo a prueba el indicador no hay otra forma no podemos meter en una computadora para que nos diga si el indicador funciona o no funciona solamente utilizando a través del uso vamos a darnos cuenta si funciona o no funciona bueno este es un ejemplo práctico de una meta y dice por ejemplo meta finalizado el año 2008 el 35% de los padres y madres de familia de la básica primaria apoyan tareas escolares de sus hijos esta es la tarea ¿sí? 35% de los padres apoyando actividades de sus hijos entonces el nombre ¿cómo le voy a llamar a mi indicador? padres de familia capacitados porque mi actividad esencialmente en este caso específico se iba a basar en capacitar a los padres el atributo va a ser apoyo a tareas escolares o sea cuando yo digo que un padre apoya las tareas escolares cuando se sienta con su hijo a hacer la tarea ¿sí? o sea en ese momento cuando el padre hace eso ahí hace clic el indicador ahí se activa la medición del indicador la unidad de medida van a ser padres y madres la unidad operacional va a ser número de padres y madres de familias capacitadas dividido el número de padres convocados porque obviamente no todos los padres van a asistir ¿verdad? si yo tengo 50 alumnos a lo mejor 43 padres van a asistir o padres de 43 alumnos el nombre se puede llamar entonces efectividad de la capacitación este es otro indicador el primer indicador va a ser cantidad de padres capacitados otro indicador que puedo hacer de esto puede ser efectividad de la capacitación ¿sí? el atributo va a ser apoyo a las tareas escolares la unidad de medida va a ser estudiantes apoyados ¿se dan cuenta? no va a ser padres que participan sino va a ser a estudiantes que tienen el apoyo de su papá y mamá para hacer las tareas ¿se dan cuenta como acá en un mismo concepto yo puedo crear dos indicadores distintos uno desde el punto de vista de los padres y otro desde el punto de vista de los alumnos unidad operacional número de estudiantes que recibieron apoyo de padres y madres versus número de padres capacitados ¿sí? dos divisiones se hacen acá dos formulitas matemáticas tengo acá y acá construí dos indicadores diferentes una buena medida en un indicador tiene que ser accesible se tiene que poder entender se tiene que poder usar para poder tomar decisiones y tiene que conceptualmente medir el proceso que estoy queriendo describir eso es muy importante también y sobre todo que sea eso le da credibilidad al proyecto ¿verdad? tiene que ser resistente o sea se puede tener que evaluar durante todo el tiempo confiable el valor medido una representación precisa de la situación tiene que ser replicable puedo poder puedo perdón puedo reutilizarlo en otra otra situación similar tiene que ser estable tiene que dar resultados similares claro sencillo se tiene que entender fácil tiene que ser tiene que haber vivido un proceso de ¿cómo se dice? esto de validación o sea se tiene que haber consensuado yo no puedo agarrar y yo nomás escribir un indicador puedo hacerlo pero lo correcto es sentarme y socializarlo y consensuar tiene que ser coherente con ciertos estándares hay estándares internacionales para ciertas situaciones y esos indicadores tienen que estar en línea con esos estándares y tiene que tener tiene que ser vigente tiene que tener fecha de emisión y fecha última de revisión para justamente evitar la anacronía otros ejemplos de indicadores una institución educativa se propone como meta en dos años acá está el periodo de tiempo reducir en 5% los conflictos que se presentan entre sus estudiantes acá el área que vamos a medir es relaciones interpersonales para hacer un seguimiento al cumplimiento de esta meta se define un indicador con las siguientes especificaciones entonces el nombre del indicador va a ser nivel de conflicto de los estudiantes ¿cómo vamos a calcular el nivel de conflicto de los estudiantes? el número de estudiantes involucrados en un conflicto grave dividido el total de estudiantes de ese año por 100 este va a ser la línea de base que está aquí ¿sí? la línea de base me dice que hay un 9% de problemas graves de conflicto entre estudiantes 9% mi meta dice disminuir en un 5% este 9% es mi 100% ¿verdad? el 9% es mi 100% en este caso y yo quiero disminuir esto en 5% entonces ahí se hace la relación y puedo ver mi meta numérica entonces tengo que bajar de 2.36 que hubo el año pasado que representó el 9% a 130 acá hay una diferencia pueden hacer esa diferencia y esa diferencia va a ser reducir este 9 a 5% perdón se me fue no más aquí ya pasé porque estaba queriendo mostrar de vuelta entonces reducir en el 5% los conflictos que tenemos aquí el la fecha 30 de noviembre de 2008 el responsable de seguimiento va a ser el coordinador va a ser el que va a estar comparando estos datos y acá tenemos otros otros ejemplos que me parece que ya no es necesario que lo leamos pero tenemos son indicadores simplemente cobertura de población cobertura de población por servicio y ahí tienen los ejemplos y yo voy a dejar esta presentación de hecho en el aula así que van a poder ver la eficacia presentación de informes yo creo que la idea se entendió es dividir los eventos por la cantidad de eventos esperados para poder hacer una ecuación matemática y presentarlo ahí tenemos indicadores de cobertura matricula nivel de cobertura preescolar por ejemplo matricula preescolar dividido matricula institución 4.66 nivel de cobertura en básica primaria matricula básica dividido la matricula de la institución la población que quiero comparar versus la población total en todos estos casos índice de deserción escolar indicadores de eficiencia y bueno esto un poco es lo que yo quería compartir con ustedes y recordarles que la intención del trabajo es que hagamos un proceso de presentación del protocolo de un protocolo de un proyecto educativo ese proyecto educativo está liberado hasta la mitad lo que se les pide en esta en esta semana es que puedan hacerlo hasta la mitad no obstante para la gente yo sé que hay gente que es más pro y que tiene más tiempo yo ya voy a liberar la segunda parte que es simplemente completar esto va a ser ir de la de la primera parte hasta la mitad es la primera entrega ¿sí? y ese mismo documento que ustedes hicieron le completan con el resto de los pasos y esa va a ser la segunda entrega que vamos a hacerlo vamos a tener tiempo hasta el día posterior al examen entonces el mismo documento que van a empezar a trabajar ahora es lo que van a acrecentar en la segunda entrega no es que van a hacer otro trabajo simplemente se va a complementar los pasos y nosotros le ponemos en la guía están todos los pasos que les pedimos como mínimo si ustedes le quieren agregar más detalle si quieren hacer un super presupuesto si quieren hacer unos super indicadores yo voy a estar feliz de la vida pero el modelo que nosotros le ponemos ahí es un modelo mínimo que a partir de eso es lo que vamos a calificar si ustedes quieren acrecentar eso ya les digo nosotros vamos a ser los seres más felices de la tierra si es que quieren hacerlo más entonces yo voy a partir de ahora habilitar la tarea 2 que también va a estar ahí la fecha pero la fecha va a ser de la próxima semana hasta un día después de nuestro examen final ok eso sería el mismo documento pero con con la segunda parte que hay que agregar nada más que eso vamos a estar también pendientes en el en el foro cualquier consulta que ustedes lo realicen yo voy a estar pendiente todos los días estar mirando si hay cosas que ustedes requieren mayor aclaración sin ningún problema si tienen alguna duda del trabajo también pero es algo bastante fácil y obvio hacer el primero según la guía les pone hasta qué punto tienen que hacer y el según la segunda tarea es simplemente ampliar ese mismo documento hasta el final del proyecto que está totalmente estipulado ahí cada parte del proyecto el objetivo cuántos puntos vale en la justificación cuántos puntos vale está absolutamente todo puesto cuántos puntos vale para que ustedes puedan tener la tranquilidad de saber cómo se va a estar evaluando el trabajo eso véanlo en la guía del trabajo sí Andrea adelante te escucho profe no sé si ya dijiste antes que yo entrara porque entré un poco tarde pero quiero saber nomás viste que vos dijiste un proyecto educativo el proyecto va a ser uno institucional uno del aula uno eso es lo que no entiendo porque tipo yo pensé qué sé yo para que los estudiantes por ejemplo darte un ejemplo de lo que yo estuve pensando ya y te iba a preguntar yo pensé hacer por ejemplo que los estudiantes den charlas educativas o sea los estudiantes universitarios ¿verdad? ponele den charlas educativas a la primaria con el tema medida de prevención contra el COVID por ejemplo nomás pero acuérdate que el proyecto no puede ser hacer charlas no 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 sí pero te digo más eso sería la actividad la actividad sí eso ahora tenés que en los objetivos hay que poner para qué se van a hacer las charlas sí claro claro el objetivo sería capacitar a los niños y niñas en medidas de prevención contra la COVID ese por ejemplo puede ser un objetivo general específico el que acabas de mencionar ahora un objetivo general no específico es capacitar es una sola área que vos estás a hacer capacitar vas a capacitar para vas a dar medios de bioseguridad vas a hacer para qué para disminuir la cantidad disminuir el índice de contacto y este es tu objetivo general ese es el que vos apuntes es tu problema mayor que está acá y el resto de lo pequeño que vas a proponerte son tus objetivos específicos en todo caso vamos a hacer lo siguiente ustedes van a entregar su tarea y yo les voy a ir dando algunos ajustes yo les voy a ir dando unas pequeñas a ver como se dice eso unas retroalimentaciones pero esa retroalimentación que yo les voy a poner a su tarea aplíquenla directamente en la tarea 2 porque van a usar pues el mismo el mismo proyecto entonces no vuelvan a entregar el 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 trabajo 1 yo solamente voy a leer y les voy a hacer algunas recomendaciones y esas recomendaciones directamente ya aplican para la entrega del nivel 2 o sea de la tarea 2 y lo que vos preguntaste todos los tipos de proyectos son válidos si es un proyecto para un un proyecto específico para una para una asignatura es válido si es un proyecto para una carrera en PEI institucional puede ser válido si es un proyecto entre asignaturas es válido o sea el el área que ustedes quieran abarcar si quieren abarcar un proyecto de clases si quieren abarcar un proyecto entre asignaturas si quieren abarcar un proyecto interinstitucional siéntanse libres ustedes de presentar como quieran, siempre y cuando tengan todos los elementos que están en los indicadores, ahí tienen los indicadores les dice exactamente que tiene que tener los elementos, no se salten los elementos porque cada elemento tiene un puntaje, entonces como les digo ustedes pueden agregar cosas pero no les saquen cosas pueden ponerle más, sin ningún problema porque yo quiero ponerle 5 felicitados a toditos pero entonces quedemos así, yo les voy a ir haciendo algunas observaciones sobre la entrega de esta primera tarea, pero ya les habilito ahora la tarea número 2 para aquellos que quieran ya adelantarse y mirar y por ahí, bueno yo ya quiero hacer todo el trabajo, o sea pueden hacer ya todo el trabajo y córtenle ahí donde dice hasta la presentación 1, le cortan hasta ese número y envíen pero envíen esa tarea porque son dos puntajes diferentes, o sea hagan una entrega en la tarea 1 y hagan otra entrega para la tarea 2 porque las dos tareas tienen puntuaciones como se dice separadas entonces yo necesito calificar la entrega 1 y necesito calificar la entrega 2 ¿está bien? sí, está bien te respondí a lo que me preguntaste ¿verdad? sobre los tipos de proyectos sí, sí, sí me diste una idea más clara ¿algún otro alguna otra duda? ¿aclaración que quieran hacer? profe, yo tengo una pregunta referente a los objetivos que siempre me deja un poquito en la duda si yo utilizo por ejemplo la palabra el verbo determinar ¿eso puede ir dentro de un objetivo general? ¿o no se puede? no porque acordate que para analizar un objetivo pregúntate ¿para qué vas a determinar? porque no es un objetivo de fondo vas a determinar para algo vas a determinar para conocer vas a determinar para clasificar vas a determinar hasta que vos te dejes de preguntar el ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? siempre vas a estar hablando de un objetivo específico porque es algo que está digamos relacionado con una cosa superior entonces determinar generalmente es un objetivo específico determinar por ejemplo determinar el estilo de aprendizaje de los alumnos del segundo año de la educación básica ¿para qué vos vas a determinar ese estilo de aprendizaje? para desarrollar por ejemplo pero no a ver optimizar las experiencias de aprendizaje de de la primera etapa de X cantidad de alumnos por ejemplo ¿sí? pero ese tú determinar te va a llevar a hacer otras cosas entonces tu objetivo general es tu tope vos ya no tendrías que poder ir más allá cuando vos ya no lográs más decir o preguntarte por qué y hasta dónde vas a llegar ese es tu objetivo general y generalmente el objetivo general se compara siempre con el problema mayor o sea hay una estrategia muy linda que lastimosamente nuestro tiempo es muy corto pero que yo les les animo a que busquen en YouTube se llama árbol de problemas el árbol de problemas es una estrategia súper útil para poder hacer un diagnóstico y ahí nosotros vemos que el árbol de problemas cuando se proyectan su versión positiva nos lleva al árbol de objetivos entonces tu problema general tu problema tu caracú de problema te va a generar tu objetivo general y las explicaciones de tu problema el por qué ocurre este problema van a generar tus objetivos específicos cuando vos le proyectas con una visión positiva entonces busquen un poco esa metodología del árbol de problemas como un método diagnóstico y cómo se puede a partir del árbol de problemas hacer el árbol de objetivos gracias de nada y bueno creo que cumplimos ¿verdad? está nuestro nuestro desafío es bastante facilita la eh la consigna eh tienen las fechas las fechas son muy eh buenas buenas también no es que estamos apurándoles todo mal así que eh son todas dentro de todo cuestiones muy lógicas eh simplemente la única manera de aprender a hacer proyectos es haciendo escribiendo entonces anímense redacten su problema redacten su objetivo y envíen su tarea que yo les voy a enviar algunos ajustes para que puedan mejorar en la versión final si hagan eso cuanto más eh antes envíen yo les voy a poder enviar con más tiempo también esas eh eh retroalimentaciones profe una consulta más antes de que si yo estaba mirando hoy la plataforma y dice que se entrega el 19 la tarea es correcto eso profe verdad o sea dentro del pdf dice que se entrega el 19 pero en la plataforma a mi me figura como que ya estoy retrasada por 15 horas si ese es un error que ahora voy a entrar a cambiar no te preocupes eso es hasta el 19 como dice en el pdf lo que dice el pdf es lo que vamos a eso vamos a utilizar para adecuar el resto gracias por hacerme eh por decirme que falta ese ajuste pero es el 19 ok si quieren entregar antes el 2 si por ahí están demasiado seguros ya háganlo no hay ningún problema bueno muchísimas gracias por su tiempo nuevamente les pido mil disculpas por la semana pasada se me encimó con el grupo 1 que tuvo tics que duró un poco más el encuentro que lo teníamos previsto entonces ahí se me se me armó un poco un petit desastre y ya simplemente por eso no pude comunicarme porque ya era un poco tarde también y los viernes como soy judío me tengo que desconectar y ya no me di tiempo de avisar así que les pido mil disculpas porque realmente es un imprevisto pero creo que recuperamos con creces ahora yo estoy súper satisfecho se nota por todas las participaciones que ustedes hicieron que manejan muy bien el tema así que espero un 5 felicitados de toditos y toditas muchas gracias por su tiempo muy amables va a estar la grabación de la clase con la presentación va a estar disponible en el aula para los que quieran volver a ver o por ahí quieran utilizar la presentación también que tengan todos un buen resto de jornada igualmente profe chao hola hola